¡Oh! ¡Hola! ¡Soy yo, Abby Gaddafi! ¿Quieren verme practicar magia? ¡Oh! Yo voy a convertir este vaso normal de leche en una calabaza. ¡Bien! ¿Qué rima con leche? ¡Vaca! ¡Vaca, leche, leche, vaca. ¡Oh, no! ¡No! ¡Vaca no rima con leche! ¡Una vaca da leche! ¡A ver! ¡Oh! ¡Rana! ¡Rana, leche, leche, rana! ¡No, no! ¡Mmm! Cielos, ¿alguna sugerencia? ¡Oh! ¡Eche! ¡Eche rima con leche! ¡Sí! ¡Muy bien, sí! ¡Hm! ¡Eche! ¡Peche! ¡Cuchi, cuchi, meche! ¡Que se convierta en calabaza esta leche! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Soy una calabaza! ¡Mírenme! ¡Soy una calabaza! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ay! ¡Yo lo hice! ¡Ay! ¡Lo lamento! ¡Debo haber movido mal mi varita mágica! ¡Es que yo no debería ser una calabaza! ¡Yo soy un, una, una! ¡Ay! ¡No puedo recordar qué soy! ¡Ay! ¡Pero no te preocupes! ¡Te transformaré y, ehm! ¡Oh! ¿Me ayudarán, cierto? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡No quiero ser una calabaza! ¡Quiero ser un, lo que era antes de ser calabaza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Escucha! ¿Recuerdas cualquier cosa de lo que eras antes? ¡Déjame pensar! ¡Espera! ¡Recuerdo algo! ¡Sí! ¡Tenía unas cosas! ¡Una a cada lado de mi cabeza! ¡Recuerdo oír ruidos y música y voces! ¿Cómo se llaman? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Orejas! ¡Eso es! ¡Orejas! ¡De acuerdo! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Lentejas! ¡Cejas! ¡Abejas! ¡Orejas! ¡Sí! ¡Orejas! ¡No! ¡Estas están mal! ¡Mis orejas eran grandes! ¡De color gris! ¡Y se movían! De acuerdo, de acuerdo. Ah, lentejas, gigantes, orejas, grandes. Oye, creo que así eran, mmm, grandes, planas y se mueven. Qué bien. Ahora, ¿recuerdas que eras antes? Déjame pensar. ¿Se les ocurre algo? Espera, lo tengo. Tenía una cosa en medio de la cara y recuerdo que con ella podía oler y respirar. ¿Sabes cómo se llama esa cosa? Mmm, oh, oh, una nariz. Entonces, ah, lombriz, feliz, que tenga nariz. No, esta no está bien. Mi nariz era muy larga. Podía recoger hojas de árboles con ella y arrojar chorros de agua. Era una, era una. Una, una trompa. Sí. Sí, eso era. Tenía una trompa maravillosa. Ah, muy bien. Esponja, pompa, rompa, que tenga una trompa. Oh. Oh. Oye, esto sí me resulta muy familiar y muy útil y coqueto. Así que debo ser un. Oh, yo sé, yo sé. Ustedes también, díganle, un elefante. Sí. De acuerdo, elegante, caminante, conviértete en elefante. Oh. Oh. Mira. Soy yo. Soy un elefante. Qué alegría ser yo. Qué éxtasis. Soy elefante. Mira, ya recordé como grito. Oh. Oh. Wow. Sin duda, eres un elefante. Oh. Y yo prometo no decir, eche, peche, cuchi, cuchi, meche. Oh. Oh. Soy una calabaza. Ay, mírenme. Soy una calabaza. Pero, ¿qué me pasó? Oh. 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 Cielos.